Uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta cuando hacemos un discurso es la audiencia. ¿Cómo lograr que esa audiencia sienta empatía contigo? ¿Cómo hacer que ese público se sienta interesado en el mensaje que tú le estás dando? ¿Cómo están mis oradores estrellas? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Isabel Perozo y este es un lugar dedicado a la oratoria y al crecimiento personal. Así que si es la primera vez que pasan por aquí, pues les invito a que se suscriban dándole clic en el botoncito rojo y luego en la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Hoy vengo con cuatro consejos para ganarnos la simpatía de nuestra audiencia. Y la verdad son sencillos, pero muchas veces los pasamos por alto. Cada vez que vamos a dar un discurso, hay que tener en cuenta que lo más importante es el público. Por lo tanto, nuestra atención tiene que estar enfocada en ellos. Comenzamos con el primer consejo. Busca algo que tengas en común con la audiencia. Trata de buscar empatía o identificación de esas personas hacia ti de alguna manera. Como por ejemplo, si pertenecen a la misma región, a la misma ciudad, si estudiaron en el mismo instituto, colegio o universidad, si tienen más o menos la misma edad, algo que tú tengas en común con ellos que los haga sentir como parte de tu vida. Entonces utiliza esto a tu favor y dentro de tu discurso inserta pequeñas oraciones donde des esa información para que el público sepa que ustedes vienen del mismo lugar. Segundo consejo, intéresate por ellos. Hazles saber lo importantes que son para ti, pues porque a fin de cuentas el discurso, el mensaje es para ellos. Puedes hacer comentarios como, estoy segura de que esta información que les voy a dar el día de hoy será de gran ayuda e interés para ustedes. O hice tal cosa pensando en ustedes porque sé que les va a encantar. Cosas que los involucren y que ellos se den cuenta de que tú realmente pensaste en la audiencia al momento de preparar tu discurso. Y sabes qué? Ellos te recompensarán con su atención. Tercer consejo, bríndales tu mejor energía. Da lo mejor de ti en esa presentación. Habla desde el corazón, con pasión, con honestidad y naturalidad, siendo tú mismo. Incluso si es un tema que a lo mejor no disfrutabas tanto pero que te fue asignado, da lo mejor de ti en el escenario. De esa manera tú te irás satisfecho contigo mismo y el público lo notará. Y cuarto consejo, sonrisa y contacto visual. Parece sencillo pero muchas veces lo olvidamos. Recuerda que la sonrisa transmite empatía, calidez, alegría, apertura. Y con el contacto visual los reconoces a ellos como tu público. Los involucras dentro de tu discurso y les hace saber que importan. Creando así una conexión para que tu mensaje llegue de la mejor manera y sea memorable. Así que recuerda, busca puntos en común. Interésate por ellos. Brinda tu mejor energía, sonrisa y contacto visual. Cumpliendo con esos cuatro consejos ya verás como tu audiencia se sentirá cómoda en tu discurso. Tendrá la mente abierta y el mensaje llegará de una mejor manera. Pues se sentirán como en casa. Si te gustó este video del día de hoy por favor regálame un clic en el dedito hacia arriba. Si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, algún contacto o simplemente quieres decirme hola, escríbame aquí abajo o en cualquiera de mis redes sociales. No puedo esperar para vernos en un nuevo video. Nos vemos pronto.